¡Canonis Hunters! ¿Cómo están? Nosotros más que contentos. Está la mesa redonda aquí porque estamos para darle la bienvenida a Paradox Rift de Scarlet and Violet. ¡Namás esta joyita! ¡Ay papaya de Celaya! La neta que sí ando bien Paradox. ¡Ya vas a empezar! ¡No! ¡Cuántas palabras fueron! Y tenemos nuevos integrantes, a los quiero presentar. El mismísimo Carlos. Saludos, banda. Coleccionista fuerte. De Hunter ya de antaño, mi carno. De las viejas muerdas. Creo que fuiste hasta los 100 de Mad Hunter, ¿o es mi idea? A los 100 mil. Sí, a los 100 mil. En el pinche gringo. Se siente bien bonito. Ya nos habíamos visto, pero... A la Hunter Con también, ¿no? Imagina. Primera vez que viene a casa, que estamos haciendo algo así, ¿no? No, pues muchas gracias, déjame darte. Gracias por la invitación. Y pues a ver qué sale. A ver qué sale. Va a salir mero potente ahorita. Por allá, el buen Charlie de Acrylic Shield. Hola, ¿qué tal? Ya saben, ya no es nuevo. Ya es su segunda vez aquí en la casa. Ya está usadito. Ya está usado. Ya no vale lo mismo. Ahora, ahora le toca la mano. Ya se devaluó. De aquel lado, en color marranito me pone a pensar. ¿Cómo cree? El mismísimo Marvin está en la casa. El Hot Gummies, como lo quieran llamar. Hot Gummies, Marvin Collector, Marvin para los cuates. Es que nunca necesitaba un apodo. Me dicen, ah, Marvin, ¿pero cómo te llamas? Puta. Así me llamo. Y de este lado, ya, el más veterano. El Papi Big. El más usado. Veanlo. Dale permiso de que haga los sueños. Vean como ya vengo triste. No. Sí, ya quiero abrir esto. A ver qué tal. El Big Papi. A ver qué tal nos va. Tú nos manda. El consentido de la casa, el Big Papi. Haz lo tuyo. Pollo Bon. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Cada quien trajo una Booster Box para abrir. Son 36 sobres. Esta expansión, lo chido es que sí hicieron Booster Box para ella, lo cual la pone más fácil para poder comprar sobres sueltos, para sacar más hitsitos. Y, pues, estamos muy contentos porque cada uno va a abrir la suya. ¿Pero qué creen? Vamos a hacer la sopita. Eso. La terrible sopita. La terrible sopita. ¿De qué se trata esto? Cada quien va a salir con sus 36 sobres. Pero, alguien puede que se lleve los hits de todos, o de uno, o no sé, ¿no? O nada, nada. Si vieron, de 151 es una idea bastante clara. Tenemos una muy buena pregunta. Yo no llevé nada. De 151 en inglés, nada. ¿De qué consiste la sopita? Pues, la sopita es revolver todos los hits, porque cada Booster dicen que te garantiza, pues, una secreta, algo potente, varias illustration rare y todo eso. Entonces, la idea es mezclarlo todo y, pues, arriesgarnos, ¿no? Si no, cada quien abriría uno en su casa sin problema. Sin brotas. La idea es ponerle sabor. Entonces, este case que viene así cerradito, pues, que saque pichón. Escógele, papi. La buena, la buena. Híjole, vamos a competir con la suerte de la primera vez, ¿eh? Ah, sí. Concierto. Ya, bueno. No, pues, ya, dénlese. Oye, ¿pero cómo va a ser la sopita? ¿No los va a echar todos ahí sin amor, no? Todos los hits. Vamos a buscar aquí en el planeta. No, a mí que no me eche nada. Como vamos a estar apostando sobres, pasando sobres derecha, izquierda, la idea es ponerle sazón y sufrir, ¿no? Va. Pero... Tú, tú quieres ver sangre, güey. ¿Qué les parece si ponemos la vaquita y entre todos compramos una de estas y la mejor carta, la mejor tarjeta que salga se lleva una booster completa? Wow. Estoy dentro. ¿Sí? Sí, sí. Pues ya de una vez pasa la tarjeta. Hájalo. ¿Qué pasó? Yo diría que ya mejor dénsela, ¿eh? Es suerte de primera apertura. Entonces, aquí tenemos... La más potente que salga de aquí. Esta publicación donde ahí muestran las mejores tarjetas. Obviamente, el Roaring Moon. Es la más potente ahorita. Es el que parte el queso. Ya si empatamos ahí, ahí vamos viendo qué pasa, ¿no? Sobre la marcha. Un volado. Pero otra cosa que habíamos hablado ahorita, antes de que empezar esto, que antes de la sopita pensábamos en la pestañita de cada sobre, ponerla en nuestras iniciales para que se vea como de quién era. Ya es justo. De quién eran los kits. Siempre hemos dicho que queremos hacerlas. ¿No nos parece? Bueno, primero vamos a abrirlas. Vamos a después de velar este producto. Chéquense, ¿eh? La buena, ¿eh? ¡Grania, Diego! La bendición. Ahí está. Venga. ¿Qué pedo? Miren. Buster 1, Marvin 0. No puedo abrir el muro. Ay, no fueron Jetta 2004 o no. Vamos a venderse. ¡Adiós! Esas muñas valen dos pesitas, ¿eh? Jetta 2000. Y por aquí tenemos el producto como debe ser. Vamos a ver el art set. El set de arte. Sí, tenemos a Garchomp, Iron Valiant, Roaring Moon y este sí no tengo idea. Tú tenías un Valiant, ¿no? Valiant Duster, güey. Papá, ahí está cantadito, ¿eh? Este ya tiene mi nombre. Pásalo, güey, no me. ¿Pero uno que habías traído de Mamá Coco? No, ahí está guardada. Ah, ¿sabes, güey? ¿Qué? ¿Seguros? ¿Quieren competir contra Mamá Coco? Está potente. Yo digo que, güey, que le vaya quitando la letra. Respeta, Mamá Coco, ¿ya viste por qué no la saqué? Una bola de oro. ¿Podrías usarnos la voz de Bob Esponja de unos minutos después? Unos minutos más tarde. Aquí atrasito, sin alterar el sobre, le vamos a poner una inicial para sufrir de las pesadas digan, no, venían en mi booster, ¿va? Eso va a estar rápido. Sí, eso es sadismo, güey. Unos minutos más tarde. Pues listos, ya están marcados, ya están listos para la... Sopita. ¡No! Clarísimo, señores. A ver, a ver. No, 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 no. Tampoco menos. Valeo. Con cariño. Suave. Suave, suave. Rico. Me voy bien. Suave. A ustedes se les tocó esa bala, ¿no? Ya quitando a quien gane o no, la neta, antes de iniciar, mucha suerte para todos. Suerte, señores. Suerte, caballeros. Queremos hacernos de esta coleccioncita. Yo colecciono un poco más hacia lo puro hit, como para no llenarme mucho de colecciones. No soy el que colecciona toda la expansión. Pero sí queremos disfrutar que este sea nuestro inicio de Paradox Rift, de Scarlet and Violet. Así que, banditas, saludcita. Aquí están los hits más pesados para que, desde el inicio del video, ustedes tengan presente por lo que vamos a gritar y por los cuales vamos a disfrutar cuando salgan, ¿no? Y el que va a ganar. El que va a ganar es Roaring Moon, ¿no? Y si no sale, el Goldengo. Y así sucesivamente. Sí, sí, sí. Tiene que salir. A mí, de todas estas, la neta, el Goldengo es el que menos me gusta. Pero sí es arte texturizado. Está muy chido. El que es este Illustration Rare es el de abajo, nada más. Yo tengo la idea, güey, de que tal vez ahorita como por el hype de, ah, Goldengo y tal. Y creo que es muy bueno para el tema. Sí, en el meta es muy bueno. Por eso está cotizado, pero siento que son de esas cartas que se va a ir muy para abajo. Pero hoy por hoy, si a alguien le sale Roaring Moon, nos dio pena, ¿eh? En español, ¿cómo se llama? El fajo de monedas, ¿no? Pensamos que era un mapa, pero dicen que es un fajo de monedas. Sí, son 999 monedas apiladas. Entonces, 36 sobres cada quien, ¿no? 36 sobres. Venga, banda. Venga, venga, venga. Ah, ¿qué ha pasado? Esa es la que te estabas escondiendo, ¿no? Eso es lo que te he echado por acá. Esa es la cancha, ¿no? Reglamentaria. La que ya ha pasado hasta la fecha. Sí, la vuelta ya es tuyo. Ah, ¿cuál? ¿De qué estás hablando? Vienes a ti, me faltó. Bandita, la neta, muy feliz, güey, de tener como pretexto estas aperturas para reunirnos. Para el potorreo. Es que me siento como cuando los abuelos o tíos se juntaban a jugar pincha o pócar, güey. La neta, saludita de la buena, que gane el mejor, que gane el mejor. Y gracias a ustedes por ser siempre los protagonistas. Comenten, porque todos los comentarios los leemos, banda. Así que... Todíos. Todo, todo. Bienvenido, Paradox Ring. Welcome to the Jungle. Primer sobrecito. De este Snorut. Y Eppard y Iron Valiant. No estamos viendo de quién es el sobre, ¿o qué? Cuando salga algo chido. ¿Ese quién es? Cuando salga algo chido, ¿no? Ese es de Papi Big. A ver. Carreter. Hay que hacer las cosas interesantes, ¿no? Sí, sí. Y un Sassian. A ver, sí. Dejen su sobrecito de lo que abran por si hay hitzillo ahí. Nada. Iron Moth. Nada. Iron Moth. A ver. En estos sobrecitos tenemos que salga la buena. Ay, yo dije, ¿ya qué te salió? Ya, Mask. Acuérdense. Ay, nada. Una X. A ver, ahí se ve el obrillocito. Ah, bien. Sí, ya está bien. Nada, nada. Ahí me salió esta. Un, dos, tres. Chula, ¿eh? Chulita. La Iron Valiant. Esta era del Marvin. Vámonos. De este Charcadet. Ah, bien. Y Beltal. Está bonito. Ay, güey. Y Beltal. Art Rare, de los más bonitos, ¿eh? Y este me lo dio. Me lo dio. Ahorita les digo. ¿Quién te lo brindó? Ah, muchas gracias, Rodrigo. Gracias, qué detallazo. Iron Mott. Yo y mis ideas. Nastu. Ya lo seguí con un Iron Valiant. Vayan poniendo sus hitsitos acá enfrente, güey, para que la banda lleve un récord de lo que ya va saliendo. Vámonos. Pues, nada. Tink-a-tink. Bleep Buck. No, güey, ¿qué es esto? Güey, todo es un Iron Valiant. Ya lo llevamos todos, güey, casi. No, un Steelix. Ahorita iría ganando el Marvin, ¿no? Sí, hasta ahorita. Vamos a ver por cuánto tiempo. Faltan demasiados sobres. Vamos directo al hitsito. Sí, sí. Ay, ay, ay. Llegó la primera. Ya, 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 ya. Son puros mis tenses. Ay, bien. No, ya salió. Full art. Para Maluno. Full art, ¿eh? O eso. El Rowing Moon. Rowing Moon, el full art texturizado. A ver, cortesía, ¿de quién fue? Hijo de su madrecito. Pero otra vez mi Marvin, ese ya es cliente, ¿verdad? Sí, mi Marvin. Te quiero, Marvin, te quiero. Vamos a ver a mí qué me salió. Saca de pichón. Sí está feo eso, güey. Ah, bueno, Goldinco, el primero. Y ex. Para su Lady. Y nada, güey. Ese te lo di yo, güey. También de repente, como vamos inaugurando expansión, es... Ay, Gruden, güey. Top 10, papi. Top 10 y este me lo obsequió. Seguramente fui yo. Seguro Marvin. Marvin, güey. Y esa es la carta que más quiero de todo el set. ¿Ah, sí? Sí, güey. Está hermosa, vela. Es un caillu. Muy bonita, güey. Muy bonita. Top 10, banda, ¿eh? Sí, está dentro del top 10. 30 dolaritos, algo bien. Ah, no, 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 no. ¿Cómo te das, es mi Marvin? ¿Cuándo has visto que Marvin te das? Y te das, no, hombre. Seguro esta abuela de estar, pero... Rechinando el codito. Jamás, jamás. Y nada. Oh, no, nada. Nada. Como que creo que veo algo, pero ni me crean, ¿eh? Alkia. Y, ok, Mousehold EX. Me están saliendo varias EX, ¿eh? Bien. Y muy bonitas, ¿eh? Están muy chicas. Yo creo que por boosters son cinco, ¿no? De las EX, yo creo que hasta más, de repente, ¿no? Y nariz. Pirámica. Ese Mousehold me lo dio. Directos, directos al hit, bandita. Uy, no, espérame, porque tiré el pinche sobre. Espera, mire. Carlo. A ver, a ver. A ver, Carlos. ¿Estás listo? Porque yo ya me he podido, güey. ¿Rory Moon? Yo ya me he podido. No digas, ¿Rory Moon? No. No, pero... Para saber. A ver, a ver. Mira. ¿Ya te gusta más o todavía no? Pues no tanto. No me convence. Vamos a ver. ¿Quién estás más ganando, güey, güey? ¿Qué es top 2? ¿Ya salió el mondingo? Ese podría ser un Rainbow Friend o algo así. En persona está más bonito que en ilustración. A ver, volteame la Phantom, papi. Sí, sí, es este ex-studio. Sí, güey, véanlo. Sí se ve ahí todo. ¿Cómo le brillan los ojitos? No, pues ya tienes que sacar los datos para ganar. Mira, 67 dolaritos, mi Carlo. Es la segunda más cara, entonces... Mientras ya vas ganando. Ya me pagaste la mitad de mi booster, papi. Ay, Dios. Mira. Tenemos que sacar. Ahora sí quieres sacarlo, ¿no? Solo le podemos ganar sacando el Rory Moon o, en dado caso que no salga, otro Goldengo. Que yo saque el Rory Moon y se las dé así, pero con todo y huesos, ¿no? Que es lo menos probable. Que de todos modos, si te saliera Rory Moon y a alguien más le sale Rory Moon, es empate, güey. O mitad de booster podría ser también. Podríamos decir, decidimos eso o el que sería el segundo hit más fuerte. Ventajoso, ¿eh? ¿Quieres aplicar? Uno dice que es de manita corta, pero se acalla. ¿Quieres aplicar la marvinciña? ¿Para yo? Aquí ya se ve algo. No, no, nada. ¿Y cómo se llama esa? Toxtricity. Toxtricity y X. Nada. Está hermosa. Bueno, si te sale en el champao, nada. Ah, bueno, Scream Tale. Ah, qué bonita. Dottler. Y las Art Rears están subiendo muchísimo. Están muy chidas. No, pues es que vale la pena. Más que muchas de las texturizadas. Como que ahora te siento lejos, Margo. Oh, ya. Pues tú me quisiste hasta acá, carnal. Yo me doy a desear también, ¿eh? ¿Y qué es esto? Terea cristalizada. Algo terea cristalizado, creo. Double Rare. Oye, está muy bonito. Ted, Scoop, Zuni y Belta. Yo tengo la de Big Papi aquí, ¿eh? No. Uy. Oh, sí. Y... A ver, ¿qué no veo? Mela. Ah, waifu. ¿Es waifu o waife? Waifu. Waifu. Acá viene algo. La mela está padre. La mela está bien padre, ¿no? ¿Qué? ¿Qué onda con ustedes? Se tardaron, ¿eh? Por favor, ponla. Ah, no, no puede ser mío. Te voy a decir por merenes. Ay, ay, ay. Trainer, papá. Híjole. Ah, bien. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Bien. Profesora Sada y me la dio Carlomagno. ¿Traigo todo? Carlos, Carlos tuvo la suerte. La suerte de principiante. De la primera persona. ¿Sí sabes quién es Kid, Carlomagno? ¿Qué? 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 Ese es como el Big Puppet de joven, ¿no? Oye, sí, mira. ¿Es Big Puppet? Es mi futuro. A ver, Paul, ponte así del lado. Mira. Pero así, la manita. No, pero la mano, güey. Mira. Déjame ver la pose. ¿Qué referencia? ¿Hablo? ¿Hablo inglés? ¿Sí? ¿Tú eres senador? Aparte fue una ronda de Porra's Trainer, ¿no? Me lo dio... El Malhunter. El Malhunter. ¿Yo? ¿La Tres Lachas, no? Nakli y Latios. Muy bonita, holográfica. También hay que aprovechar para ver algunos artes, vean. Este es de Chibi. El ilustrador es Chibi. ¿Quién es H? Rodrigo. Rodrigo. También anda a repartir. Se va a hacer echar a Chibi, vas a ver. Ah, H5. De Conte. ¡Oh! Vamos con un cula. Está muy bien, ¿eh? Muy linda. Tatsugiri. Y... ¡Ay, Goldingo EX! Vamos a ver. ¿Es igual que el tuyo, güey? Sí, ese es este. Sí, va. A ver. Goldingo EX. En el recuerdo de... Nos va dando Matarile el Hunter. Sí, ¿eh? Con dos del top ten. Ay, ver, aquí ni pases, ¿eh? Está bonito. Este, no sé si es este, full art. Full art. ¡Ah, bien! ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Ah, illustration wear. Muy bien. Muy bien. Artwear es en japonés. Illustration wear es en inglés. Nada, aquí nada. Este me lo dio el Hunter. Va, cuatro. Es alamena. Uy, ¿quién sabe qué vi ahí? ¿Dónde? ¡Ah, muy bien! ¿Qué fue que fue? Ironhands. Wey, wey. Arte alterno, papá. Arte alterno. 41 dólares, papi. ¿Es top ten? Top 5, güey. Ah, papá, yo deselé. No, ya. Pero, ¿quién me lo da? A ver, lo que ver les muestra. Ah. ¡Carlomagno! ¡No! Kidman, también lo mando. Está en el aire. Esa tarjeta fue cuando le enseñé a Máximo toda la expansión, güey. Dice que es la que más le gusta. Sí es el Jariyama del futuro, güey. En español, el Ferro Palmas. ¿En serio? El Ferro Palmas. El Ferro Parente. Es el Fierro Parente. No, ya, esos visteces, ya encebollados. ¡Oh! ¡Gol Dingo! ¡Gol Dingo! ¡Gol Dingo Full Art! Ah, mira, aquí sí el diseño está como raro, ¿no? Parece como Macaroni y Cheese. Como Bob Marley. ¿No viene con Double Hit? Mac and Cheese. No. Es como el Green de Rainbow Friends. Sí. ¿Están listos, güey, para... No, ya vas a empezar. ...es a sufrir o no? Joder. ¿O sea, ya te spoileaste o sí? Según yo había textura, güey, pero no sé, no sé si algo me... A ver... ¡No! ¡No! Nada más, no sé. Esa sí fue más de... Esa es la época. Fue para llamar la atención. ¡Ah, qué chica! No, es que estas ya trolean. O sea, así como que tienen textura. ¡Ah, sí, Norma! ¡Ah, qué bien! ¡Fulo! ¿Quién te lo dice? Tray your full art. Yo, Blas, de Acrylic Shield. Acrylic Shield. ¿Hasta que sacas algo, no, Charly? ¡Ah, de Acrylic Shield! Esa es la textura, ese, mi amor. ¡Ah, entonces tú me has dado una de estas, creo! Ahí puede ver. ¡Ah! Cree que era de Arturo. No. Pero no es B de Vicky Papi, ¿no? B. Ah, P de. B de D. De Papi V. Es como paldea. ¡Uy! ¿Qué fue eso, güey? A ver. Otros bistecos que se están cosiendo. Creo que trainer. Creo que trainer. No, tela cristalizada. A ver, a ver, a ver. Es double, güey. Una, dos. Bien. Toxtricity. ¿Qué es este, no? Ya no voy a decir si es antitextura, ¿no, güey? Son Full Art, pero secreta. O la pinche pokebola esa toda rancia. No, energías, ¿no? Creo que son energías, güey. ¡Ay, bien! ¡Ah, era un Valiant, güey! ¡Ah, no se creen nunca! Dicen que te lo dio ese sobre. ¿Sabes top ten? Yo solo, güey. ¿Tú solito? Sí. Papá. Aquí está. Sí, güey. Matándote tú solito, ¿eh? Haciendo, ajusticiándote tú solo. No se te quita, ¿eh? ¿Cómo era la mano dormida? La mano dormida, la mano del zombie. La mano del zombie, ¿no? Es muerta, pero ya como que te quedas de todo y se vuelve a levantar solo. Ya no echaron el castigo, ¿no? Es la mano zombie. ¿Cuál castigo? Ah, pues vamos a cerrarlo, güey. Ah, es un jopa. Jopa desatado. Está bonito, ¿eh? Ahorita después de esta ronda, rico. Si te caen no abran, güey, vamos a poner un castillito, ¿no? Detrás de panseich, acá viene Vanillish Art Dress, señora. ¡Ah, está padre! Muy bonita, muy bonita. El Pocoyo. Yo creo que las... ¡Ah, es verdad! Pocoyo, ahí solo. Las Art Rebs están llevando la... Es Pocoyo Trainer. Sí, es bonito. Yo, el mismísimo Marvin. De nada, hermano. No. De nada. Ya te dije. Veo textura, papi. Dale. Sin miedo al éxito. Seguro. A ver. Dale. Dos, tres, cuatro. Te lo quito, ¿eh? Yo ya vi que... Mira, mira, mira. ¿Sí? Ah, ¿ya te espoilaste? Mejor por abajo. Bien, Larry, cañonga, güey. Ah, la que te encanta. Es tu favorita. ¿Qué tal? Es como el más emo que hay, ¿no? Sí, pobrecito. Parece que no come, ¿no? Echamos un bote, un sobre que hay quien lo avienta ahí. Y ahora sí, el mejor hit gana. Pero no lo avientes. ¿No ves que me los voy a ganar yo? O sea, el que saque el mejor hit de aquí... Gana. Y si es pelea de mancos, el que tenga mejor HP. Sí, pero la que es hit... Mejor HP. Mejor HP. Mejor HP. Ah, va, va. No me voy a ir con suerte de la primera vez, ¿eh? Sobre de caro. Ah, yo con la del Big Papi, que no le ha salido mucho. Yo con la del Big Papi. ¿Cuál es el más mío? Es... No somos más. Adiós. No, es de... Y... Nari. Nada. Es un porongón. Pero déjale ahí, por... Para ver si cualquier cosa... Uy, se ve algo, se ve algo, se ve algo. Oh, bien. No, chido. Ahí está. Ah, bueno, un Rolling Moon. Bien, una IEX. Sí. Según yo, de esas dos, va ganando esta, según yo, güey. Ahora vamos a ver qué me salió a mí. Mi amor, espera. De este lado, Gibo. Y viene con... Ah, Chiyu. Sácate, güey. No, ya hubo. No, pues ya, Palkia. No. Entre los nubes. Entre ellos dos, según yo, este Arc Rare es más raro. No, Brut Bonet, anda más cotizado. Pero si quieren, échense rápido un TSG, un TSG Player, ¿no? Y la media, 3.80. ¿Es el bueno, no? Brut Bonet, 5.88. Ay, por poquito, ¿eh? Sí, te ganó. Legal. Pero bien. Buena, buena. Una sola persona. Ese es mío. Este es de Rodrigo. Veamos qué nos dieron en esta apuesta. Llegaritas de la fuente. Vamos directo aquí. Nada. Nada. Jodiola. Ay, ¿qué crees? Vamos a salvar otra vez. Vamos a salvar otra vez. Ya se está abriendo. Ya está checando, pero... 17 dólares, papá. ¿Pero dónde lo checaste? En la misma que TSG Player. ¿Y dónde lo había checado antes? Eh, pues, me acuerdo. ¿En dónde lo checaste? Me lo juro. ¿En dónde lo checaste? Va por el niñopa. Acá está. No, por el niñopa. ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Hijos de viejos! ¡No! Perdón, perdón, carnalito. ¿Cómo nos dices el precio? Una P del Big Papi. No, Big Papi también... Me hubiera ganado, güey. Mejor ya le hubiera dado sus cosas a... ¿O sea, ya solo fue ese último sobre? ¿A Carlos? No, hay otros dos. Ah, ya, ya, ya. Volver de quién era, güey, ¿no? ¿O no? ¡Nada! Pues, les hicimos del güey. Puro público. Acá la informina, algo bueno. Y este lo dio. El Marvin, otra vez ese Marvin. De nada. A ver, voy a ver. Creo que ya me escogí, güey. ¡Nah! ¡Un volcán! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡El bote de vacío! Apuestas así ya no, ¿eh? Se les van a dar con odio. Mejor no den nada. Vámonos. ¡A arrancamos! ¡Siddy! ¡Kingdra! Y... ¡Buena de aquel! Ese Dioxys me está siguiendo mucho. Yo llevo como... ¿Es el Matabustés o qué? Para mí que ahorita sí, ¿eh? Pobre Dioxys. Y es un buen Pokémon, pero... Apo... Pero ahorita no me caigo. Mira, este Stilex este dice... ¿De dónde era? ¿De Lost Origin? La que parecía que estaba abduciendo algo, güey. Ah, claro. La Special Art Rare. Es de Crown... No, de Crown Siné. De Crown Siné. Y Beltan. Ah, también la que... La que estaban como abduciendo, ¿no? Sí, que sabe como de la nave. Sí, y esa es la única que te salió. Esa es la que salió en mi mamá. Agradearme. A todos nos salió una de esas. A todos nos salió una de esas. Mantícora y Tapu Koko. Oye, me están saliendo muchas EX. Muchas EX. Iron Yugulis del futuro. Vean nomás. Y aquí están viendo nuevos diseños en tarjeta, ¿eh? Con odio. Un latio. Nada. Nada, nada. Y anda con el CD. Línea evolutiva. Y... Sandy Shocks. ¿Qué les digo? O sea, hoy traigo... Una EX. Hoy traigo este pegue con las EX. Chien Pao. Bueno, pues muerto. Mucho cariñito, mucho cariñito. Ya que nadie me da nada bueno este melón. Autodio. Mejor te matas tú, solito. Exacto. A justicia. Directo. Nada. Tampoco te quieres mucho, que digáramos, ¿eh? No te quedes autoestima. Mucha autoestima. A ver. Uh. Un fronzo. Y ex-teracristalizado. Fronzo. Esa sería como la tera full art, ¿no? La full art, sí. Tera full art. Como el Yara. Cuando empezaron, ¿te acuerdas con Arcanine y Yara 2? Hermoso el Yara 2. Y ahorita no vale ni de pisa papeles. Ni de chaisa de cuesta. No, está como en 15 dólares, tal vez, güey. ¿Legado? Uy. Textura, banda. Uy. ¿Qué eres? ¿El Fox o qué pasó? Uy. Ah, Iron Valley, míralo. Ah, ya llevas la dupla, ¿eh? No, ¿ya ves lo que pasa cuando uno no se baña? Del futuro, papá. Y si más bien es bañoso, deja de spoilearte, tú. Uy. Aquí ni pases, güey. Me da pena. No, seas payaso. ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A quién le toca que le voltee en el calcetín? Nada, nada, hasta me puse el guantecito, ¿eh? Ahora le quitamos un sobre por lo que nosotra. ¿Sabes qué pides? Mal, Malvin, tú también era el mantí. La mantí, que bonita está. La mantí, corajosa yo, qué chido, está muy bonito ese. ¿Qué tío? El zorro no te lo lleves. Oye, está bien bonito este arte. Está muy chulo ese. Ah, haciéndole una texturilla, siento algo. A ver. Es guante, esa que me... Es el objetivo de decirlo. Ay, nada, bueno. Mewtwo, Mewtwo, Mewtwo. Ay, el Mewtwo, Mewtwo, Double Rare. Ahí está. ¿No quieres un Valiant? ¿Un Valiant? Esos vamos. Ah, no, sí. Mira. Ah, ese Klyzor, qué bonito, güey. Bonito, güey. Yo creo que de los In The Special Rare, esa es la más buscada de todas. Qué bonita está. No, güey, primero la... Ah, no, sí, el Rung, sí, olvídalo. Tandemouse, Porygon 2 y Iron Moth. ¿Sobrecito a la derecha o qué, banda? Menos otros. Ándale, este me lo dio entonces, Carlos, pero es del Big Papi. Este es mío. Esta es la del Big Papi. Sale, tu suerte. ¿También del Big Papi? Sí. ¿Ya le diste a... A ver, banda, ¿qué me pasó su suerte el buen Carlos de Big Papi, eh? Este es un híbrido. Un mix. ¡Fusión! Nada, puro porongón. Regreso a mí, me lo pasó a Klyxin. ¿Qué? Era tuyo. No, 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 no. Ese rojo a Inmun, Fulat está muy chido. Y nada, el que es Pantra. The Mad Hunter, The Mad Hunter, Doble Hunter. No, mi amor. Y este era de Ralex. A ver si es cierto. Ambipon. Ah, mira, el Norlax 2. El Norlax de Pelúrla. Y, meh, puro Volcan. No, pues ahí se ve el cariño. Del Big Papi. Fib... Ah, Egglash. Ay, el Chapiñón Poseidó también, ahí atrás. Miren, este creo que es otro de los que diseñan el mismo compita de... Compi Ray. De Zelda, güey. Mira. Ah, qué bonito está, ¿eh? Algo bien. Siente algo, ¿eh? Nada más me están mencionándome. Eche grudo, ¿no? Nada, un Garchomp y X. Está bonita, ¿eh? La textura. El Double Brass y X está mejor. Double Brass. Uy, golada. Ah, no, H para... Ah, no, H para... H para Mujeres. Bueno, bueno. Golding y X. Iron Hands y X. Del futuro. Se ve la tecnología. Bueno, se ve ahí el brillo. Nada, otro y X. ¿Es cierto que ha salido ahí? Sí, es el mismo. Pero, ¿por qué te quedes? No, pues es lo que sea. Digo, ¿ya un y X? Ajá. A mí puro fierro me ha salido. ¿Y X de qué? Honech. Ilso. Oricorio. Porrista. Y pues Kingdra. Y X. El cambio. Ya lleva las Arts, güey. Creo que más linda, güey. De las pesadas, sí. Me lo dio Marvin. A ver si ya se me hace que... Bueno, por fin. ¡Wimple! ¡Qué bonito, güey! ¿Cuál fue? De nada, ¿ya viste? Wimple, Wimple. Y uno quejándose, de nada. Vaya, vaya, gracias. Güey, está haciendo su coleccioncita de puro Arts, güey. Está saliendo lo bueno. Yo, como que me iban saliendo a mí las Arts, güey, ya se las pasé a KitKat los mato. Ay, no, bueno, el Ferropalmas, ¿eh? Aquí está el X. ¿A mí me han salido puro X? ¡Ferro pariente! Ay, ni vengan, de veras. Me da vergüenza. Palkia, bueno, al menos. Y además... Eso suena bien Sina, ¿no? Francian Buu. Ah, bueno. Ter y Toxtricity. Toxtricity. Tera Cristalizado y X. A mí es un Pokémon que me gusta, güey, pero la neta, los Artes que le hicieron para esta expansión no me gustaron nada. Acá está como raro, ¿no? Acá como viéndote... Sí. Viéndote muy despectivamente. Y en este ni siquiera... Mira, de hecho... Como que no se entiende. En este ni siquiera. O sea, no le sacaron como un buen provecho. Es un poco como el Hoopa. También como que cuesta entender. Nada, otro VX. Otro VX. No, ma. ¿Tienes que estoy tratando? ¿Ya? Yo. Ahí está el bote. Ahí está. Vas, papi Vic. Ah, mira, esto es mío para mí. Mío del bote. Mío del bote. Ya todos abiertos. Yo voy a abrir de Marvin. A ver, también voy a abrir para ganar ese bote. A ver, que no me engaño. Nada, golizo, putinche madre. ¿Qué lejora, yo qué? Y... Nada. A ver, este era de... Ay, güey. Otro IX. Al momento... Este era mío. Al momento voy ganando. Te conviene. Ahora sí no te quejas, ¿verdad? No, no, no. Ahora sí que chulada, ¿eh? Ahora sí lo escuché queja. A ver. Venga, venga. Este es de... Madhunter. Hijo de tu madre, mío. Bonsuit. Profesor Turo y Golizo. Pues no, así lo diste con odio, ¿eh? Yo me arriesgué muchísimo. Es de Marvin, ¿no? Flamigo. Parasolady. Y... Espantra. La que espantra, ¿eh? Otra vez. Papá, ¿eh? Ahora sí ya quiero los 10, ¿eh? Te le voy a dar su besito, ¿eh? Ahí está. Mira, 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 mira. Vamos a ver a la cámara. Venga, pa' acá. Mira, yo puse el que está ahí acostadito hasta abajo. Bulk, 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 bulk. Oh, cállate los ojos, cállate los ojos. Nada. Ay, puro bulk ustedes, de verdad. Además me echaban su bulk, de verdad. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Nada. ¿Ves ese errorcito o qué? Un core, Ivanceta. Nada. Del Matt Hunter, a ver. Venga. Échale la bendición, ¿no? Güey, ahí sí se siente muy, muy cardíaco que tengan tu inicial. Pero nada. No, mami, me echaron pura basurilla, venga. Te dije. ¿Qué eran dos? ¿Qué eran dos? Nada, nada, ¿qué onda? ¿Ese quién era? Este, nada, ya pura basura. No, este era mío. Yo te digo no, que te lo agradezco. Se dio pura basura. Este era del Big Pan, porque ya estaba bien mañoso. Y es doble, y es doble. Y hasta los abrió. No, y esos ya están. ¿Les sacó los kits? 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 ¿Vamos a cambiar, güey? Nada. 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 Esta es la puesta. Bulk, bulk. ¡Nada! ¡Qué bueno que le va a tocar bote! Creo que el salado eres tú. Los necesitos del bulk, güey. Ya es. No sé, el salado son sus sobres. No, yo, yo también. No sé, el salado es como Mr. Bulk, eh. Mr. Bulk, Mr. Bote. Mr. Bulk. Mr. Bulk. Eso se va a echar. Espérame, la voy a revisar, la voy a revisar. A ver, ¿qué salió? Bueno, Iron Moth, Reverse. Y bueno, Goldego. Otro. ¡Vaya! A ver, espérense. ¿Qué me dio este? Pues no se ve el inicial, así que fuiste esto. Carmel. Estás siempre dando lo mejor, ¿no? Yo siempre me encanta dar, Luis. A ver, L. Kidd. Uy, pa' Alkia. Kidd Kidd. Uy, siento algo. Está chido, es que... Sí, está padre. Textura. No. ¡Qué cabezas del milenio! Ponlo, ponlo. ¡Qué chido! Esa va arriba. Ah, ok. O sea, está... Van juntas. Este es illustration rare. Correcto. ¿Ya viste? Ah, papá. No, pues aquí se queda, ¿no, mi carlo? ¿O qué? Ya se arma el yellow. ¿Qué dices, Paul? Gimme goal. Cámbiaselo por este. No lo tuestes. Así es este business. Bleepo, bleepo. ¡Uh! Bonita la bonita. Mira, la capa de Doctor Strange. Ándale. No, es la de Leon, ¿no? La del campeón. Bueno, ¿y qué era el campeón? Porque ahora es Satoshi Ash. Ah, Big Papi. ¿Otra vez? No lo sabes, Malvin. No, no, no. Malvin. ¿Qué no se ve, Malvin? Malvin. Latios. Bueno. Bueno. Mira, Wink. ¿Ves? Está bonito este arte. Te estás llevando los pesados, ¿eh? Sí, eh. Los Illustration Rare. Suerte de primera apertura. Qué chido. La neta, sí. Y nada más que me he quitado este. Suerte de la primera apertura nunca falla. Sí, ese es Illustration Rare. Mira, Chícarlito, ¿eh? Suerte del recipiente. De primera apertura. Nada en esta ocasión tampoco. Otro. Otro. Rowing Moon. Pues bien. ¿Cuánto era, güey? $17, hermano. Mi caja estaba buena porque venía este y este. O sea, venía el par. Sí, hijo. En una sala. ¡Chilo! Sí, cierto. Acrylic Shield nos dio. A mí me encanta. Es Acrylic Shield. Bueno, un aguilash. Y X. Con la última ronda. Los últimos cuatro sobres. Yo paso porque me quedan tres. Yo tres. Igualísimo. Nos quedan tres a nosotros dos. Híjole, enche madre. No, bien, no. Vas a ver. De nada. Nada. Esa Steelix no lo tengo. Oye, cuerpo ya mejor. A mí me quedan dos tuyos, güey. De nada. Y no, con coraje. El otro, ahí del otro. Es que te adelantaste. Sí, algo se vea, algo se vea. Ay, nada. El tapuco, güey. Está bien chato. ¿Cuál Fuller? Está padre. ¿Cuál Fuller? A ver. Ahí está. Ah, qué chido. No, pues de mierda. Y ese hay uno que parece como California. Está bonito. Ah, sí. El arte alterno. El arte alterno. Ahora sí, ya estamos tripas cada quien. Sí, ya. Ahí es trippy. Ahí es la mica, ¿no? Este es de Marvin. Y nada, ya, para que te salga Wiggly de inicio, ya valió. Y a ver si sale algodón de azúcar. Milotic, mira. Se ve que era tuyo. Ah, muy bien. Vaya. Iron Moth, Illustration Rare. Bonita, güey. Muy bonita. Uy, qué chula, eh. Big Papi. No, tú hoy sí. No, hoy sí te di, mano. Pero con todo. Hasta para llevar. Traje el topper, güey. Este es del Big Papi. Un Bomber Deer. EX. Solo es última oportunidad para ganarlo Rodrigo porque básicamente ya ganó. O sea, quitas cuatro, güey, entonces. Una, dos, tres. Ah, vean. Ah, un EX. Suéltala, güey. No vemos nada. Puro fiel. Pena de manco. No, cómo no. Mira, dos nazis. Suerte el último sobre. Ah, pues mira, puro, puro EX. Volviste a ganar, loco, ¿eh? Y con un Goldingo que aparte era el que no me gustaba, güey. Pues felicidades al campeón. Pues aquí se rompió una jerga y ya. La presión más grande. Creo que ha sido el premio más grande que hemos dado, güey. Pues sí. Qué padre. ¿La vas a abrir a la de ella? No. Yo digo, no. ¿Qué pasó? No, esa roja quedó. Yo digo, yo digo. No, va a estar doblando las manitas. Ábrela y nos regalas. Si fuera, eso se vería así bien bonito. De caballero, güey. De caballero. Si hubiera ganado Marcos, ya no estaría ahí como. No, yo estaría aquí diciendo, ahí están sobres. ¿Cuántos son 36 por 5, güey? ¿Alguien ayúdenme ahí con su C? 180. ¡Ay, caramba! 180, un chen niño prodigio. Pero de 180 sobres no salió más que un top 2 y un top 5. Un top 5 y un top 10. Top 10 aquí. Siento que me emociona porque quiere decir que no está tan fácil sacar las cheetahs. Se van ni para arriba. Y que le puede dar más valor a esta expansión. Entonces me emociona. Los artes están muy bonitos. Me quedo con los art rare, la neta. O sea, a mí esto no me gusta para nada. Sí, no. ¿Tú echas menos para acá si nos gusta? Sí, pues repártelos. Desde donde te gusta es echar para nada. Pues unos cambios. Mira, si te cambian estas por tu art rare, ¿no? A pobres de Cyclaizer está hermoso. El mórpico. A mí el que más me gustó fue esto. Oye, cada quien, güey. Cada quien agarró la suya. La tuya es la más jefa, güey. La neta. Muy bonita la mila. Pero que es arte alterno, ¿no? Pero no, el arte alterno trae un poco más. Ah, pues es que sí es la waifu. Entonces nadie se acuerda de arte alterno. No, no salieron artes alterno. ¿Cómo no? Ah, trainer no, pero sí salieron artes alterno. Esa está cotizadita, güey. Muy buena pieza. Top 5, güey. Art rare de las más bonitas estas. Pero sí salen bastantes. Entonces, banda, yo recomiendo esta expansión. Sé que después de 151 no hay nada igual. Pero trae muy buena calidad. Para lo que nos han dado, güey. Yo creo que trae muy buena calidad. No, recomendada, ¿eh? Mi gente, déselo. Sí. Y esto no acaba aquí, banda. Porque ahorita en el canal de Marvin se van a armar las patadas. También. Cáigale allá en Marvin Collector. Nos vamos a ver las caras otra vez, Rodrigo. Ahora sí, sí, pandita. Eso ya no lo volvemos a hacer nunca. Nunca. ¿Y el regalo? Ahí está mi regalo, güey. Yo nunca dije que lo tenía que abrir. No. No, pero es un detalle bonito que digas. No, no. O sea, es como si... Eso no lo hagan ustedes. Eso no se hace. A ver, es como si tú llegas a una casa, güey, y le llevas una botella bonita a tu amigo. Yo no te traje nada. ¿Qué le dices? Ábrela, güey. No mames. No, es que no te estamos diciendo, nada más debió de haber nacido de ti. Pero, hermano. Nada más que reparte, ahí ya nos lo llevamos de mamá. Sí, pues nada que te mandamos lo que nos haces. Bueno, bandita, les digo, vamos a abrir también la expansión en japonés. ¿Alguien tiene por ahí las japonés? Vamos a abrir las tres, ¿qué es? A ver, déjalo, déjalo solo. ¿La pago? A ver si we're fans. Las de las japonesas. ¿Raging Soft? ¿Esa es la de en medio? Era este... Ah, ¿cuál son las otras? Se me fue. ¿Ancient? ¿Ancient World? ¿Y Future Slash? ¡Slash! Son las tres. Esas tres colecciones japonesas forman Paradox Rift. Y entonces vamos a hacer una apertura de lo japo. Está muy contundente, es muy difícil. Pero también cada booster te garantiza un hitsito. Entonces vamos sobre los trainers, ¿no? Con todo. Híjole, esos trainers japones también. Que están muy caros. Es que en japonés ustedes ya saben que es otro boleto. Calidad. Calidad. Y calidad aparte. Calidad. 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 Calidad.